Música Quisiera ser feliz como aquel hombre aquel Como aquel niño aquel que sabe sonreír Quisiera ser feliz, quisiera dar a todos lo que llegó en mí Música Quisiera comprender la diferencia que hay entre el mar y el bien Y así poder decirte amigo mío es este camino cierto que debe seguir Música Música Amando, amando se vive, amando el amor se siente Amando verás todo cambiar, amando todo es diferente Amando, amando, amando Música Quisiera ser feliz como aquel hombre aquel Como aquel niño aquel que sabe sonreír Quisiera ser feliz, quisiera dar a todos lo que llegó en mí Música 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 Amar es el camino, amar es la solución, amar es sobre todas las cosas ¡Que viva el amor! ¡Aleluya! Música 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 Música